Llegaste, como llega el aire del levante directo al centro Quedo siempre en el recuerdo, día eterno de sol brillante Mi espesa marea de olas blancas y negras regando mis penas, regando Arrasate como el aire del levante, no va a ter silencio La libertad tiene un precio, la libertad tiene un precio Y queda un precio en la memoria, ahora, ahora vivo, ahora, ahora Ahora, ahora vivo, ahora, ahora La libertad tiene un precio, la libertad tiene un precio La libertad tiene un precio